saludos amigas y amigos del eco exploratorio museo de ciencias de puerto rico muy buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a ciencia virtual nuestra plataforma de educación en línea aquí en el eco exploratorio durante esta semana hemos estado estrenando una nueva edición de ciencia virtual donde estaremos trayendo actividades interactivas para todo público estas sesiones de ciencia virtual se dedican a un espacio más corto de tiempo ya que estaremos explorando una temática un concepto en específico como las nubes o el sol y lo estaremos implementando a través de una actividad que ustedes en sus hogares pueden realizar muy pendientes a los materiales que estaremos utilizando ya que son materiales que ustedes pueden encontrar en su hogar y pueden recrear esta actividad y ustedes me preguntan pero ajá y si yo la quiero hacer luego de la del webinar como entonces voy a poder voy a poder ver las instrucciones porque esto es en vivo no se preocupe que cuando finalicemos esta transmisión ustedes pueden entrar al facebook del eco exploratorio ya en la sección de los vídeos van a encontrar este propio webinar y ustedes van a poderlo ver cuántas veces ustedes deseen y muy importante lo van a poder compartir si conocen de alguien que le encantaría la actividad y le encantaría ser parte de la ciencia divertida del eco exploratorio en sus hogares le envían por facebook le dan un ser a nuestro vídeo para que más personas se diviertan a la vez que aprenden sobre un concepto de las ciencias en la tarde de hoy nos acompaña nuestra educadora y bióloga atenas le andri quien nos va a estar hablando sobre el arte con impresión solar mira qué interesante pero antes de pasar con atenas por supuesto que todas estas transmisiones de ciencia virtual son gracias a nuestros auspiciadores agradecemos a amgen first bank goya cooper vision donativos legislativos nasa puerto rico space con consorción nasa guapa y wk 580 nuevamente hoy exploramos el sol y la radiación solar con el arte implementamos e incorporamos el arte ese es para crear de steam a de stem a steam donde se incorpora science technology engineering arts y mathematics ciencia tecnología ingeniería las artes y la matemática así que vamos ahora a pasar con esta compañera atenas muy buenas tardes atenas cómo te encuentras hola hola gracias henry hola a todos muy buenas tardes espero que se encuentren bien y les doy las gracias por estar aquí presentes en el día de hoy a aprender sobre esto lo que es la arte con impresión solar y les voy a estar también hablando un poquito sobre cómo funciona eso de la luz cómo percibimos los colores porque es bien importante saberlo antes de entrar a la actividad como todo y me encanta que atenas atenas está transmitiendo desde las altas capas de la atmósfera estamos viendo allí flotando en el espacio buscando esa radiación solar más cerquita vamos entonces a conocer más sobre me dijiste sobre la luz y cómo la luz interacciona con el mundo que nos rodea y entre entre la luz está la luz visible la cual nosotros percibimos y cómo es eso de la luz visible y la radiación solar pues vamos a ver ahora comenzamos con atenas esperamos que disfruten y recuerden si tienen alguna pregunta o alguna duda o algún comentario que deseen compartir y nos están viendo a través de facebook pueden enviarlo a través de los comentarios en facebook y si nos están viendo a través de zoom todas sus preguntas pueden ser enviadas a través del q&a mientras que sus comentarios y saluditos también pueden ser enviados a través del chat ahora con ustedes nuestra educadora atenas leandri muchas gracias henry y nada vamos a empezar de lleno como dije anteriormente les voy a dar un poquito de trasfondo información importante que se debe conocer sobre la luz y esos conceptos verdad de que se ven en la materia de física que son los que estudian estudian el comportamiento de la luz y todo eso y nada voy a empezar por aquí rapidito explicándoles un poquito sobre mí para los que no me conocen soy educadora educadora del exploratorio museo de ciencias de puerto rico tengo un bachillerato en biología con bachillerato en ciencias con concentración en biología de la católica en ponce a mí me gustan mucho las áreas de zoología ecología me gusta también un poco de evolución y comportamiento animal y me apasiona mucho el conocer y salir al bosque a la playa a mirar de verdad los organismos y también las plantas en su entorno natural y me gusta mucho eso ahora vamos a pasar les voy a explicar qué es la luz ustedes no sé si se han hecho esta pregunta antes qué es la luz yo me la he hecho me la hice en algún momento antes de saber que era y sabemos que hay diferentes tipos de luces ahí están las luces naturales como sería el sol o las luces artificiales como serían pues las bombillas lámparas etcétera y la luz es nada más y nada menos que radiación que se propaga en forma de ondas estas ondas pueden viajar o propagar en propagarse en el vacío o sea no necesitan ningún medio para viajar y esto se le conoce como lo que son las ondas electromagnéticas es importante destacar que la luz la luz blanca que proviene del sol es energía que contiene todos los colores que nosotros los humanos podemos percibir verdad obviamente con nuestros ojos y cuando está ese contacto en cualquier superficie en particular se va a transformar en otro tipo de energía y es por ejemplo que pueden ver en la animación una luz blanca atravesando lo que sería un prisma y es por eso que pueden ver esas ondas viajando moviéndose y las pueden ver de colores y es porque la luz blanca está compuesta de todos los colores que podemos percibir y cuando esta viaja y se pasa de un medio a otro pues así lo percibimos como colores y estas ondas electromagnéticas están en lo que se llama el espectro electromagnético y se pueden ordenar y clasificar según su frecuencia que es un término que se usa en la física para estudiar esto y su longitud de onda por ejemplo a mano izquierda tenemos lo que son los rayos gamma rayos X y los rayos ultravioleta y ustedes pueden ver en la parte de arriba esas ondas que están como más pequeñitas por decirlo así más juntitas y mientras estén más así ¿verdad? se comportan de esa manera se puede decir que son más peligrosas para nosotros los humanos por ejemplo los rayos X ¿verdad? cuando visitamos el doctor y nos queremos hacer sacarnos una placa a nosotros nos ponen este chaleco encima ¿verdad? en el pecho y esto tiene plomo y lo que hace este plomo es protegernos de esas ondas electromagnéticas que producen los rayos gamma protegernos de eso a nosotros porque esto nos puede hacer daño y también conocemos lo que son los rayos ultravioleta que más adelante les estaré hablando un poquito sobre eso que son transmitidas por el sol que también pueden ser peligrosos para nosotros los humanos y a medida que vamos avanzando ¿verdad? en ese espectro electromagnético pueden ver lo que son los rayos las ondas de infrarrojo y ondas de radio y estas pueden ver que las ondas son más alargadas y por ende mientras más ¿verdad? se vaya separando esa curvatura de la onda pues se podría decir que son menos peligrosas para nosotros los humanos en ondas de radio pues como dice ahí incluyen ondas de radio ahí también están lo que son las ondas de microondas y en este espectro electromagnético hay una parte bien pequeña que se llama el espectro de luz visible que es lo que nosotros los humanos podemos percibir que ¿verdad? serían estos colores y esa pequeña solo una pequeña parte de ese espectro que es lo que nosotros nuestros ojos ¿verdad? han evolucionado por decirlo así para poder observar estos colores ahora para las propiedades de la luz bien importante mencionar que la luz se propaga o viaja en línea recta también se refleja cuando está en una superficie refractante y puede cambiar de dirección cuando pasa de un medio diferente a otro y la misma puede rebotar sobre un ejemplo sobre un objeto perdón por ejemplo como pueden observar en las imágenes de abajo tenemos un lápiz y ese lápiz cuando se pone en un envase con agua parece estar como distorsionado ese lápiz ¿verdad? o partido por decirlo así y es porque cuando la luz pasa o sea pasa por el agua que es un medio diferente viaja de una manera diferente porque la luz cuando toca ciertas superficies tienen diferentes longitudes de onda o sea viajan diferente de acuerdo al objeto que toque y es por eso que el lápiz se ve distorsionado en el agua y eso es lo que se conoce como reflexión también como pueden observar estando en un lago ¿verdad? donde el agua no hay mucho movimiento se puede ver ese espejismo por decirlo así o sea el agua está reflejando las montañas y eso es parte de gracias a la luz es propiedad de la luz y gracias a la luz se puede reflejar esas imágenes ustedes han preguntado cómo nosotros percibimos los colores en nuestro alrededor de los objetos y esto es gracias a dos propiedades de la luz bien importantes que sería una de ellas la absorción ¿verdad? en términos generales es pérdida de intensidad de esa radiación de ondas electromagnéticas pero para que lo entiendan mejor cada objeto ¿verdad? que nosotros conocemos valga la redundancia absorbe la mayor cantidad de esas ondas electromagnéticas ¿verdad? que que chocan con ese objeto por decirlo así como que atrapan esas ondas entonces también está lo que es reflexión ¿verdad? cuando la luz toca un cierto objeto o superficie y esta la devuelve o rebota por ejemplo cuando una luz incide sobre vamos a decirlo así un espejo un vidrio pues lo que hace esa luz se refleja o sea de manera perpendicular y es por eso les muestro un ejemplo aquí nosotros vemos el tomate de qué color rojo pero ¿por qué es esto? y es que el tomate absorbe todos los rayos todas esas ondas de todos los colores excepto el rojo porque el rojo lo que hace es reflejar o sea el tomate refleja esa onda y es por eso que la vemos rojo así sucesivamente con cualquier objeto si vemos un objeto azul es que absorbe todos los colores excepto el azul porque lo refleja o sea lo rebota y pues nuestros ojos ¿verdad? lo interpretan de ese color pues porque podemos observar ciertos colores y cabe resaltar ¿verdad? cuando un objeto es negro es porque absorbe todas las ondas todos los colores y no refleja ninguno mientras que el color blanco no sé si se acuerdan que mencioné que el blanco es la por decirlo así la mezcla de todos los colores el blanco lo que hace es reflejar todos los colores excepto perdóname no absorbe ninguno y eso es para que entiendan ¿verdad? ese concepto de cómo nosotros podemos ver los colores y ver por qué los podemos ver y un ejemplo clásico el arcoiris o los halos solares sabemos ¿verdad? que cuando llueve usualmente se reflejan estos arcoiris ¿verdad? y eso es porque la luz del sol incide o toca una gotita de agua y esta gotita de agua rebota esa luz o sea refleja esos colores y es por eso que vemos los arcoiris los arcoiris perdóname y los halos los halos solares que es también un ejemplo de lo que sería ese concepto y ¿verdad? hablando un poquito de lo que la luz ultravioleta como les mencioné esto es parte de esto está en el espectro electromagnético de los que nos puede ¿verdad? perjudicar a nosotros los humanos y esta radiación ultravioleta es parte de energía radiante del sol y esto nos puede producir quematuras en la piel enfermedades como cáncer y esto puede ser perjudicar para la salud humana y también para el medio ambiente y es por eso que se recomienda el uso de bloqueador solar ya sea cuando vayamos a la playa a salir afuera etcétera y bien importante mencionar que esta luz ultravioleta tiene tres tipos de radiación está la que es VA VP y VC y la VC ese tipo de radiación no llega hasta donde nosotros porque la capa de ozono la absorbe toda esa radiación la única que no absorbe es la VA que es la que nos nos puede perjudicar más y un poco de la UV y verdad esta capa de ozono es donde se encuentra esa concentración máxima ay discúlpenme esa concentración máxima de de ozono de forma natural ahora sí discúlpenme y esta está presente en lo que se llama la estratosfera y es por eso bien importante también señalar que por el calentamiento global químicos que causan ese deterioro de esa capa han perjudicado esto y es por eso que la el índice de esos rayos está pues más presente porque esa capa se ha ido deteriorando y por ende necesitamos mayor protección de estos rayos y de esta radiación ultravioleta nada ahora quiero pasar por la actividad les voy a mencionar los materiales que yo utilicé yo hice tres ejemplos yo les voy a estar mostrando uno ahora y después luego la presentación les voy a mostrar los otros pero técnicamente esta actividad es súper sencilla no es nada complicado y puede realizarse con materiales que yo sé que van a tener en sus hogares y lo que se necesita son papel de construcción de diferentes colores menudo monedas de cualquier tipo pueden yo utilicé hojas pueden utilizar flores también cualquier material orgánico también un cristal de marcos de retrato yo tenía un marchito de retrato 5x7 creo que y le quité el cristalito también bloqueador solar puede ser cualquier tipo no hay problema unas tijeras y tape o cinta adhesiva y lo que se va a estar haciendo es lo siguiente déjenme cambiar la camarita rápido ok yo tengo aquí un papel de construcción ¿verdad? como dije puede ser de cualquier color yo recomiendo ¿verdad? que sean de diferentes colores para que ustedes vean cómo el sol se va a estar comportando en esos diferentes colores por eso les pido de diferentes colores lo pueden hacer con el color que ustedes deseen y si lo quieren hacer de todos los colores pues mejor y técnicamente vamos a hacer cualquier dibujo o diagrama lo que sea en el papel yo voy a estar usando estas monedas estos centavos para hacer mi dibujo y yo lo que voy a tratar de hacer es una estrella de marzo y nada básicamente vamos a poner nuestro papel primero en la superficie que queramos poner el papel o si no podemos poner poner nuestras monedas ¿verdad? lo que sea y luego transportar el papel a un lugar donde haya mucho sol y dé bastante el sol directo yo les recomiendo también pueden usar una bandejita y poner poner el papel encima de esa bandejita para que se les haga más fácil el transportarlo nada lo que hacemos es pues nos cogemos nuestro papel y dibujamos lo que sea lo que ustedes deseen en el papel yo en este caso estoy usando las monedas porque es un método un poco más sencillo de hacer y aquí yo estoy tratando de hacer lo que sería una estrella de mar y no importa que no quede perfecto porque lo que queremos ver es como el sol ¿verdad? esa radiación ultravioleta va va a afectar el papel de cierto modo y van a ver el porqué y hacen su dibujito ¿verdad? con sus monedas pueden utilizar cualquier objeto también no necesariamente monedas a mí se me ocurrió también podrían usar los cookie cutters o lo que se utiliza para cortar ¿verdad? hacer galletas algún objeto pueden usar caracoles yo tenía un bolígrafo en forma de cactus ¿verdad? cuando hice el experimento en mi hogar y lo puse sobre el papel y eso podría ser también una opción si tienen algún objeto de alguna figurita ¿verdad? que ustedes entiendan lo pueden utilizar también y nada básicamente es eso ya yo tengo aquí lo que sería mi estrellita y cuando tengan ¿verdad? en el papel el dibujo que quieran ¿verdad? plasmar con pues con el sol ¿verdad? esa impresión que se va a hacer con el sol como dije pueden transportarlo a un lugar donde haya mucho sol les recomiendo el patio ¿verdad? obviamente si no pues pueden ponerle una bandejita encima ¿verdad? poner el papel encima de la bandeja y llevarlo a lo que sería pues su lugar ¿verdad? donde le va a estar dando el sol es bien importante puedes hacer esta actividad también si está un poco nublado pero entiendo que los resultados no van a ser iguales que es mejor que esté el día súper soleado y caliente sobre todo y busca un lugar despejado que no le dé sombra en ninguna parte del papel porque eso también puede afectar la impresión y nada luego de que lo dejes por bastante tiempo pues les recomiendo cuatro horas pueden ser pueden ser cuatro horas pero yo les recomiendo que sean más de cuatro horas para que esa impresión quede súper bien luego de que hayas montado esto y lo hayas dejado en su lugar de ¿verdad? donde le va a estar recibiendo el sol se suponen que tengan unos resultados como este aquí pueden ver este estuvo por bastante tiempito aunque yo yo pienso que le pudo dar un poco este pudo haber quedado un poquito mejor pero eso no importa ahí pueden pueden observar los ¿verdad? los circulitos que quedaron impregnados en el papel y no sé si pueden observar en las orillitas no se aprecia bien no pero también hay unas partes que están como sombreadas y es por eso aquí había tape y por eso le pongo en los materiales el tape porque se me olvidó mencionar ¿verdad? si ponen este su arte ¿verdad? en un área donde haya mucho viento puede salir volando por ende yo les recomiendo si es posible que le pongan tape alrededor si no pongan algo pesado en las esquinitas para que así no salga pues no se muevan las monedas porque eso puede afectar la impresión en el papel y quedaría algo así y como pueden ver la diferencia de color el papel pues se ve ahora se ve más pálido que como estaba originalmente pueden ver esos círculos más oscuros que alrededor del papel y eso es por el sol de esa radiación ultravioleta afectó ese papel técnicamente y dejó una impresión en el papel y yo les voy ahora a mostrar los otros ejemplos aquí voy a mostrar otro ejemplo en la camarita aquí no sé así yo dibujé más o menos lo que sería también una estrella de mar y aquí utilicé el sunblock porque el sunblock ¿verdad? también puede ser utilizado para esto ya que pues sabemos que nosotros los humanos lo utilizamos para esa barrera de protección contra los rayos ultravioleta y técnicamente sí hizo su trabajo y pueden ver aquí la diferencia también de color este es el color original del papel y quedó pues súper súper pálido y esto otro método que también podrían hacer con impresión ¿verdad? de impresión solar usando sunblock pues les recomiendo que usen un pincel para que se les haga más fácil el distribuir el sunblock en el papel ahora les voy a mostrar el otro ejemplo que hice el otro ejemplo que hice que fue utilizando las coñitas yo lo que hice en este caso como mi marco era pequeño mi cristal era pequeño yo corté ese papel por la mitad y luego puse las dos hojitas como yo quería y le puse encima ese cristal y lo llevé al lugar ¿verdad? donde quería que le diera el sol y como estaba haciendo mucho viento ese día como estaba como estaba haciendo mucho viento ese día le puse tape alrededor del cristal para mayor protección pero técnicamente si desean hacer esto básicamente es poner sus flores hojas lo que sea encima del papel y luego ponerle el cristal encima y lo vas a dejar igual con el de las monedas que le dé el sol por bastante tiempo aquí les muestro un ejemplo de lo que pueden hacer también con las monedas pueden hacer cualquier diseño y aquí yo quise yo me eché eso un bloque en las manos y le puse las manos así encima del papel aquí un ejemplo ¿verdad? de cuando hice las estrellas y lo puse en esa área donde le daba el sol y le puse el tape ¿verdad? para que no se fuera pues volando y no moviera las monedas bien importante porque si no eso afecta la impresión y por aquí y este sería algunos de los resultados como pueden ver la primera imagen es la impresión de las hojitas no sé si se recuerdan yo utilicé papel negro y quedó como medio violeta por decirlo así y dejó como por decirlo así la sombra de la hoja este fue mi favorito si hubiese tenido más cristalito ¿verdad? de los marcos hubiese hecho más hojas de diferentes formas y por aquí pueden ver pues el resultado de la estrella que les enseñé ahorita en la cámara y el de las el desbloqueador solar en las manos y si pueden fijarse yo puse un cantito del papel de construcción rojo original y pueden ver esa diferencia de color que ve que el papel está pues más pálido que como estaba originalmente y es por esa radiación que afectó ese papel y aquí pues yo quise como experimentar los diferentes colores yo usé verde azul el rojo anaranjado y el violeta que es el grado y como pueden observar en donde mejor se vio esa impresión en el papel fue en el rojo y un poquito en el violeta o sea por decirlo así en donde no se ve bien pues en el verde los colores más claros yo les recomiendo si van a hacer esto que utilicen estos colores donde se ve mejor el rojo podría ser el anaranjado o violeta y en el negro que lo utiliza para hojas si se ve bastante bien yo entiendo que si hubiese dejado más tiempo esa hojita pues a lo mejor se hubiese impresionado esa impresión estuviese yo creo que mejor y ustedes se preguntarán pero por qué el papel entonces quedó así ¿verdad? se descoloró perdió color y es que estos papeles de construcción pues tienen estos pigmentos tienen colores y ¿qué pasa? cuando la luz da sobre estos papeles absorben ciertas ondas ¿verdad? que expliqué ahorita de esta luz visible que podemos observar de los colores y otras rebotan entonces el color que vemos en el espectro de luz reflejada ¿verdad? que sería el color que estamos viendo entonces esta radiación ultravioleta lo que hace con estos pigmentos y colorantes que tiene el papel pues es degradarlos degradarlos de cierta forma ¿verdad? los está pues haciendo daño por decirlo así esos colores y por ende lo hace hace ver estos papeles pues más pálidos y el color más desvanecido y es por eso ¿verdad? que les expliqué un poquito lo de la luz ultravioleta las ondas del espectro electromagnético porque gracias a eso pues podemos entender el porqué el sol ¿verdad? se comporta de esta manera en estos papeles y el porqué vemos esos colores así y nada con esto concluyo yo espero ¿verdad? que pongan en práctica su ¿verdad? esta actividad porque me parece súper chévere y muy interesante que lo puedan hacer sobre todo por los niños ¿verdad? y ahora más en verano que hace bastante sol y lo pueden hacer ¿verdad? en familia también y si lo hacen pues les recomiendo que nos envíen fotitos me gustaría verlas y yo espero que les haya gustado mucho esta actividad y cualquier cosita algún comentario que deseen lo pueden decir Muchísimas gracias Atenas tenemos varias preguntitas y me gustaría antes de todo mencionar mejor dicho un comentario que nos escribieron a través de Zoom mamá homeschooler Yadira Negrón nos escribe aquí una mamá homeschooler dándole las gracias tremenda actividad para mis niños para que vean experimenten con la luz y sus efectos excelente eso es lo que queremos que ustedes tengan sabemos que hay muchos padres padres y madres homeschoolers que nos ven también y pues mira también otras familias que desean también explorar y aprender más del mundo que nos rodea a través de estas actividades interactivas y que mejor que nuestro museo de ciencias para traerles estas actividades sencillas que pueden realizar en el hogar y que a la misma vez aprenden aprenden de una manera segura que bueno que nos escribió y muchas gracias por ese comentario le doy las gracias verdad también por estar aquí presente verdad y aprender espero que este te haya sido de mucho aprendizaje que lo pongas en práctica con tus niños y sobre todo que a ellos les guste yo sé que les va a gustar y nada esto es una herramienta que pueden utilizar con toda la familia honestamente y de verdad muy 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 divertido y educativo también ay pero me gustaría me gustaría que nos envíen sus fotografías como mencionó Atenas y por acá Kendra nos está preguntando cómo podemos enviar las fotografías pues mira Kendra la pueden enviar a webinar aroba ecoexploratorio punto org webinar aroba ecoexploratorio punto org nos comparten sus fotografías y enseñenos las diferentes formas creativas que la creatividad que ustedes implementaron para crear arte con la luz del sol y los papeles hablando de papeles nos preguntan creo que lo mencionaste por ahí pero nos preguntan si tiene que ser papel de construcción o puede ser papel regular yo les recomiendo el papel de construcción ya que es de diferentes colores y se puede apreciar mejor ese cambio de color cuando los rayos del sol pues inciden en los papeles podrías experimentar usando otro papel ver qué pasa eso también es parte de lo que nosotros fomentamos el estudiar el experimentar solo puedes intentar esa es una buena experimentación vamos a ver qué ocurre con cómo reaccionan diferentes tipos de papel al sol hay algunos que puede que reaccionen de la misma manera otros que puede puede que no y también puedes comparar entre los colores de un mismo papel este tipo de papel como los colores pueden variar en esa reacción o más bien en cómo percibimos la reacción también me gustaría leer los comentarios por aquí de Norma nos escribió excelente actividad para enseñar en familia sobre el sol y los rayos mía nos escribe súper divertida la actividad Annelis también súper chévere esa actividad y el efecto del sol muchas gracias y gracias a ustedes gracias a ustedes por enviar sus comentarios nos preguntan por acá me gusta esta pregunta porque es algo que solemos hacernos una pregunta que nos solemos hacer muchas veces o la he escuchado en muchas ocasiones nos pregunta por qué vemos el sol de color rojizo si no tiene color me gusta muchísimo y tiene que ver mucho con la precisamente con la imagen que tiene de atrás de fondo Atenas con la atmósfera como ese recuerden que la atmósfera es un conjunto de moléculas de gases diferentes gases oxígeno dióxido de carbono diferentes gases que se encuentran en esa capa llamada atmósfera y cuando vienen esos rayos del sol y entran a la atmósfera chocan de diferentes maneras con esos con esos átomos de las esas partículas de diferentes gases si está en si está la la el sol completamente directo la cantidad de atmósfera que tiene que pasar esa luz hasta llegar a donde nosotros es menor mientras que si el sol está inclinado o nosotros más bien estamos inclinados con respecto al sol es mayor cantidad de atmósfera que esa luz tiene que pasar y más más se refracta más se disperse esa luz la luz del sol aunque en muchas ocasiones la vemos amarillenta y en muchos dibujos se ven imágenes con colores falsos se representa como anaranjado rojo amarillo amarillo el sol la luz del sol en realidad es prácticamente blanca es levemente amarillenta pero casi ni se si pudiésemos ver si nosotros pudiésemos ver sin ningún problema de nuestros ojos no lo intenten no miren hacia el sol directo porque nos puede afectar la visión pero si nosotros pudiésemos ver sin en el espacio sin una atmósfera que afecte esa luz si pudiésemos ver el sol lo veríamos prácticamente blanco y es la suma como mencionó ahorita Atenas la suma de todos los colores la que da esa luz blanca pero a medida que va pasando por un medio sea agua sea la atmósfera pues esa luz se va separando como un prisma a través de un prisma la luz se refracta se divide en las diferentes frecuencias y podemos ver todos los colores separados de esa misma manera también lo vemos en otros efectos en la naturaleza como el arco iris y el halo el halo solar y por aquí nos mencionaron nos preguntaron por aquí y ahora se me perdió la pregunta pero cuál es la diferencia entre un halo solar y un arco iris y la diferencia no es mucha la diferencia más bien es por el medio a través del cual ese rayito de sol pasó los arco iris cuando ocurren los arco iris vamos a ver si nos escriben por aquí cuando es que cuando es que ocurren o cuando es que vemos los arco iris vamos a ver eso es fácil eso es la sala yo lo expliqué ahorita no sé si se acuerdan el arco iris la luz del sol cuando va entrando y pasa por ajá muy bien Jan Jan nos escribió ya después de llover o durante ese periodo de llovizna o de lluvia si el sol la luz del sol pasa por una gota de agua se refracta se separan esas frecuencias de luz y podemos ver un arco iris bello y hermoso ahora cuál es la diferencia entonces entre un arco iris y un halo solar que es cuando nosotros miramos hacia el sol y vemos un arco un arco un arco iris completo un círculo de diferentes colores como el arco iris alrededor del sol y es que esa luz no está pasando a través de una gota está pasando a través de cristales de agua agua cristalizada que puede estar suspendida en altas capas de la atmósfera pero aquí en puerto rico lo vemos muy frecuente y no es cuando la luz atraviesa un cristal de agua es cuando atraviesa otra partícula el polvo cuando hay mucha frecuencia de polvo de sahara podemos ver a menudo un halo solar y es porque esa luz pasa a través o choca con otras moléculas en este caso con partículas microscópicas de polvo de sahara y entonces se crea ese efecto bello y hermoso que se llama halo solar atenas nos están preguntando carol nos pregunta carol sánchez nos pregunta que cuál era si podemos repetir la dirección a través de la cual todavía todavía tienes otra preguntita por ahí antes de antes de carol ya mismito vamos con otra preguntita ah nos preguntan por acá si el bloqueador solar en el papel se seca se fue que se secó si se secó ah ok yo entendí la pregunta yo pensé era que si tenías el bloqueador solar ya durito antes de usarlo recomiendo si esa es tu duda recomiendo que esté lo más líquido posible porque así se te hace más fácil el dibujar en el papel verdad si vas a utilizar un pincel pues sería mucho mejor el que esté pues bastante líquido o espeso verdad esa es la consistencia más o menos del bloqueador para que puedas dibujar más fácilmente en el papel muy bien pues nos preguntan por aquí Yadira nos escribe esta también es una forma de explicarle a nuestros niños el efecto de la luz y los rayos del sol en nuestra piel ya que donde el papel estuvo protegido el color no se opacó oye esa es muy buena claro que sí y del efecto del bloqueador solar exacto esto es una manera más fácil verdad por decirlo así de explicarle a nuestros niños la importancia del bloqueador solar en nuestra piel si tienes toda la razón y es por eso verdad que esta actividad también tiene esa parte educativa porque enseña mejor verdad esa importancia y el uso y el porqué verdad de ese bloqueador solar y verdad de cómo esos rayos ultravioleta afectan pues nuestra piel así mismo después muchísimas gracias Atenas para contestar esa preguntita que nos hizo Carol antes de me gusta esta pregunta de parte de Norma el color de la ropa nos puede nos puede favorecer o no cuando estamos expuestos al sol eso es un muy buen experimento y acá lo podemos comprobar no sé si han escuchado que cuando estamos expuestos más tiempo al sol si vamos a la playa no se recomienda ropa oscura negra porque como dije ahorita todo eso los objetos que percibimos como negro absorbe todo eso y es por eso que retiene más calor y es por eso que no se recomienda el uso de ropa oscura en sitios calurosos y eso sí esos colores en nuestra ropa sí influyen a la hora de salir así mismo y eso es algo bien chévere un poquito molestoso porque empezamos a sudar más pero está bueno hacer la comparación qué tal si hacen eso en sus hogares comparen estar bajo el sol un poquito de tiempo tampoco se queden una hora que después se me achicharran un poquito de tiempo bajo el sol con una camisa con una camisa negra y compárenla con una camisa clara con un color blanco rosado amarillento claro a ver si ustedes sienten o perciben alguna diferencia eso sería bueno para para practicarlo en su hogar a ver a ver cuál es el resultado y después nos cuentan nos cuentan vamos por aquí ya que nos han preguntado porque quieren enviarnos su foto y nosotros queremos ver las fotografías de sus obras de arte con radiación 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 solar se me trancó aquí entra en pantalla el correo electrónico al cual deben de enviarlo webinar arroba ecoexploratorio punto org webinar arroba ecoexploratorio punto org escriben su nombre su nombre y nos envían su fotito para también ponerlo a través de nuestras redes sociales para compartirlo con todas nuestras amistades en facebook twitter e instagram para que vean la ciencia divertida del ecoexploratorio a través de su creatividad porque ustedes estarían creando obras de arte y de seguro van a ser obras de arte espectaculares pues Atenas muchísimas gracias por traernos esta actividad interactiva que podemos recrear en nuestro hogar antes de irnos nos puedes repetir los materiales que estarían utilizando que necesitarían para recrear esta actividad si se las voy a poner rapidito verdad por si quieres si quieren tomar un screenshot verdad a los materiales para que se les haga más fácil pero básicamente van a necesitar van a necesitar papel de construcción de colores de diferentes colores verdad monedas hojas o flores o cualquier material botánico un cristal de marco de los marquitos de retrato bloqueador solar a mí se me olvidó poner también verdad si van a utilizar bloqueador solar un pincel verdad para que se les haga más fácil el distribuirlo tijeras y tape o cinta adhesiva esos son los materiales pueden utilizar cualquier objeto verdad para para que esa impresión quede en el papel ya sean juguetes caracoles ustedes sean creativos a la hora de poner verdad querer hacer esa impresión solar sean creativos y utilicen objetos verdad que tengan diferentes tamaños y formas a ver cómo cómo se plasma en el papel por aquí les dejo los materiales y se pueden tomar un screenshot para que lo tengan y nada muchas gracias Atenas gracias por compartirnos esos materiales y ahora sí gracias a todas y todos ustedes por estar conectadas y conectados a ciencias virtuales en la tarde de hoy la cual le dedicamos al arte con impresión solar aprendimos de los arcoiris de los halos de solares de la luz de los diferentes tipos de luz y las frecuencias y por supuesto cómo utilizar la cómo podemos utilizar la luz del sol para crear arte arte y con con simple y sencillamente papel y objetos que podemos encontrar en nuestros hogares muchísimas gracias a todos y gracias a nuestros auspiciadores que nos ayudan a traer todas estas actividades interactivas para cada uno de ustedes gracias a AMGEN First Bank Goya Cooper Vision Donativos Legislativos NASA Puerto Rico Space Coin Consortium NASA WAPA y WKQ 580 recuerden que pueden venir a nuestra exhibición aquí en Plaza Las Américas en el segundo nivel de Plaza Las Américas se encuentra la exhibición del ecoexploratorio y ustedes pueden participar de diferentes actividades talleres interactivos recorridos guiados y aquí tenemos en pantalla el calendario de los horarios para el mes de junio si usted desea visitarnos el por ejemplo el sábado 26 de junio tiene tres oportunidades para participar de a las 10 de la mañana taller de robótica espacial a la 1 de la tarde taller de meteorología y cambio climático y a las 3 de la tarde pueden participar también de un recorrido guiado sobre exploración espacial y de igual manera dependiendo de la fecha dependiendo del día hay diversos horarios y servicios para que ustedes puedan participar de la ciencia del ecoexploratorio si nos desea visitar nos puede llamar al 787-281-9090 o escribirnos a info arroba ecoexploratorio.org también tenemos en esta tienda en línea tienda.ecoexploratorio.org donde pueden adquirir diversos diversos artículos entre ellos la caja científica la cual pueden participar pueden participar o pueden recrear múltiples actividades interactivas de ingeniería de química de electricidad entre otros tienda.ecoexploratorio.org donde pueden encontrar diversos artículos del ecoexploratorio y ustedes pueden solicitar para que se le envíe por correo postal o venir a la exhibición para recogerlo tienda.ecoexploratorio.org muchísimas gracias a todas y todos por estar con nosotros en ciencia virtual gracias a nuestra educadora Atenas Leandri y continúen explorando continúen aprendiendo con el ecoexploratorio y ciencia virtual nos vemos y buen fin de semana a la a la a